Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos al Museo de Historia Mexicana, es un placer para nosotros tenerlos aquí con nosotros en esta conferencia que es con motivo de la exposición Totankamón, La tumba, el oro y la maldición y el día de hoy vamos a tener a bien tener esta conferencia la cual está titulada como la influencia de la cocina egipcia en la cocina mexicana. Nos acompaña en esta conferencia el chef Antonio Márquez, quien se va a encargar de llevarnos por este viaje a través de la comida egipcia y cómo se combinó con la comida mexicana. Queremos agradecer al Museo de cada una de las personas que trabajamos aquí personalmente, a Arco y en especial a Lulú Pedraza y a todo su equipo que están haciendo posible este evento y a quien voy a invitar que suba a este podio para que también nos dirige un mensaje y hable un poco acerca de la asociación y del chef que nos acompaña esta tarde. Muchas gracias nuevamente. Muy buenas tardes queridos amigos todos, ¿verdad? De todos en alguna época nos hemos visto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy nos toca, es un día muy especial para el museo y para nosotros ser parte de esta majestuosa exposición que tiene el museo. Como presidente de Arco voy a presentar al vicepresidente, el chef Antonio Márquez y les voy a leer un poquito de su currículum porque ya lo estuve leyendo y sí nos tomaría una hora en leerlo todo. Es importante aprovechar el momento para decirles que Arco es una asociación de chefs y cocineros del estado de Nuevo León. Nuestra misión es preservar y conservar las tradiciones gastronómicas de nuestra tierra. En esta lucha constante y diaria es para poder guardar y preservar y que el día de mañana no se nos vayan a perder y nos cambien por una hamburguesa. Así es de que esta es la misión que tenemos en Arco, sumarnos a todos los eventos de tipo cultural sin ningún afán de lucro, solamente con el afán de servirle. Quiero agradecer también al museo, que amablemente Luis Felipe Ibarra, gracias. A Alejandro Morales, el licenciado, la licenciada Elvira Ramos y todos ellos que pues nos dan la facilidad de estar aquí y a todos ustedes por su tiempo. Bueno, al chef Carlos Juanico, que trae una degustación fuera de serie del Instituto Regiomontano de Hotelería. Tenemos aquí a su director, el licenciado Arturo Sierra, muchas gracias. Y personalidades, todos tenemos el grupo de Arco, muchísimas gracias. Todos, amigas, amigos, realmente es un evento VIP. Qué bueno, pura gente muy linda. Muchas gracias. Antonio Márquez Melgar, este, nace en la Ciudad de México, casado con Ana Paula Cervantes, sus dos hijos, María Fernanda y Álvaro. Sus idiomas, Toño, pues español, inglés y francés. Él estudió en Francia en la Escuela de Cocina Le Pot Aufmann, en la Escuela de Cocina Le Cordon Bleu, también en París. Este, tiene certificado del Ministerio de Educación Nacional de la República Francesa, cofundador de LMMA Food Concepts, también aquí en Monterrey. Son operadores de restaurantes y asesorías en alimentos. Chefe ejecutivo de el restaurante Sarandas en Dallas, Texas. Chefe ejecutivo y socio, también es la otra. Muelle de Alado, la México, el Muelle 17, Chilorios, Barrocas, Mediterráneas. No sea, les digo que no terminaría. Tiene una amplia trayectoria, pero que, más que esta amplia trayectoria, tiene un sentido humano de, por eso es nuestro vicepresidente, y le admiramos mucho, el poder combinar su trabajo, bien hecho, cada día creciendo, con una familia bien hecha, con su esposa, sus hijos, tener amigos, amistades, bien hechas. Y hoy en día es un ejemplo a seguir. Esta verticalidad en este chef, que aquí lo apreciamos muchísimo, el chef Antonio Márquez, Antonio Márquez. Quiero agradecer también al conde de Agualeguas, que está aquí con nosotros, su señora esposa. Es que todo no terminaría como el currículum de Toño, de agradecerles. Pero sin más preámbulos, ¿qué les parece si recibimos al chef Toño con un fuerte aplauso? Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Siempre es más fácil cocinar que hablar en público, por eso para mí. Pero bueno, la idea era un poquito apoyarnos, este arco, como ya les dijo Lulu, la idea de fomentar un poco lo que es la industria y la educación gastronómica en el estado de Nuevo León. Y partiendo de esa base, cuando me comentó Luloya esta opción de que nos están invitando para dar una plática, déjenme les digo que uno de mis mejores amigos cuando estudié ahí en Francia, cocina, era egipcio. De hecho, básicamente era francés-egipcio. Su papá era el agregado cultural de la Embajada de Francia en el Cairo. Y él nació en el Cairo, siendo hijo de francés, pues era francés, pero era medio árabe. Y era mi mejor amigo en la escuela y realmente en alguna ocasión lo invité a México cuando la boda de mi hermana. Se vino para acá un rato y cuando estaba aquí, yo tuve que ir a Cancún y le dije, ¿sabes qué? Te voy a llevar a Cancún y nos vamos a ir en carro. Y en el carro me fui peblando. Llegamos a Puebla, llegamos a Córdoba, llegamos a Orizaba, llegamos a Veracruz. Hicimos todo el show hasta Mérida y de nuevo ahí nos fuimos a Chetumal y después ya me fui hasta Cancún. Pero en todo el camino, una de las cosas que más me impresionaba es que mi amigo Raya me decía, es que esto es igual que en el Cairo. Es que esto es igual, sobre todo en los pequeños pueblos, había ciertas cosas que probaba, a veces otras cosas que me gustaban. Me acuerdo que estábamos a la mitad del camino entre Villahermosa y Escarce y me dice, oye, todavía estamos en México. Porque obviamente las distancias allá en Francia son un poquito diferentes acá. Y obviamente le dije, no, pues todavía nos falta otro día para llegar, casi son mil y tantos kilómetros. Pero bueno, la idea de esta plática salió un poquito de, bueno, realmente tuvo que ver, o tiene que ver, o por alguna forma, las comidas en el mundo de donde somos, de donde estamos. Justo ahorita platicamos con el conde aquí afuera, un ratito antes de entrar a la plática, que las comidas se van haciendo y se van cambiando, y con los años se van modificando impresionantemente. Bueno, de hecho en un menú, en un restaurante, déjenme les digo que una receta no es receta hasta que no se quita del menú. O sea, en el momento en que yo quito del menú mi receta, en ese momento es una receta. Mientras es un platillo que estoy sirviendo, al cual lo estoy modificando por algún comentario, por alguna cosa del cliente, le voy quitando y le voy poniendo. Entonces, una receta no es una receta hasta que ya no se hace. En el momento en que ustedes la agarran y la guardan, en ese momento se convirtió en una receta. Platicando con el conde, decíamos, bueno, ¿cuál es la receta original del cabrito en salsa? O ¿cuál es la original del machacado? Porque yo que no soy de aquí, pregunto, me gusta preguntar, me gusta estudiar. Y entonces siempre hay tres o cuatro versiones, no, 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 es la de aquí, es la de acá o es la de allá. Pasa lo mismo con este tema. Y vamos a introducirnos un poquito a este tema de si realmente, era un tema más bien como de pregunta, realmente la civilización egipcia o una de las civilizaciones más grandes de la historia del hombre, tiene o tuvo influencia sobre una cocina como la de nosotros. Y es lo que vamos a medio platicar un poquito de esto, ¿no? Primero, antes que nada, hay algunos historiadores aquí en la sala, me imagino, ¿no? Perdón de antemano, soy cocinero, no soy historiador. Pero bueno, me gusta mucho la lectura, me gusta mucho la cocina, me gusta mucho también leer. Y bueno, la idea con esto es, vamos a tratar de ver este tema. Si digo alguna barbaridad, por favor, ahí me lo escriben y luego me corrigen. Y al final vamos a hacer ahí una sesión así rapidita de preguntas y respuestas, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Realmente, el tema le puse paraones y platoanes, sus alimentos y sus comidas. Porque cómo hacer una analogía entre Egipto y los aztecas, por ejemplo, y nuestra cultura, sino pues con lo que comían los ricos, ¿no? Porque lo que comían los pobres, pues estábamos fregados, tanto los egipcios como nosotros. Los egipcios comían pan, cebolla y dátiles. Y acá nosotros con tragos comíamos atole, escuincle y otras cosas. Entonces, más bien me fui con los de la clase alta, con los de la clase pudiente, para ver más o menos qué comían unos, qué comían otros. Y vamos a hacer unas cuantas analogías de los dos pueblos, para entender si realmente había o hay una influencia de la comida egipcia en la cocina mexicana. Bueno, primero que nada, pues las 28.300 teorías que existen acerca de dónde venimos. Hay algunos estudios que dicen que hubo tres grandes migraciones por el Estrecho de Berín. Hay otros estudios que dicen que nada más hubo una migración muy grande por el Estrecho de Berín. Y datan de 23.000 años antes de Cristo, otras de 18.000, 14.000, etcétera, etcétera. Bueno, a final de cuentas, todos provenimos de la parte de Asia Central, la parte de Mesopotamia, todos venimos de ahí. Entonces, ahí voy a detenerme tantito, porque el origen de los egipcios, según algunos documentos o algunas cosas que medio leí por ahí, el origen de los egipcios es cananita. Y entonces, me voy a remontar todavía un poquito más para atrás. Bíblicamente, y eso nada más es teoría, no es obviamente nada histórico ni documentado, pero bíblicamente nos dice la Biblia que, tomando el diluvio universal, Noé llegó al final cuando ya pudo tocar tierra, y sus tres hijos se separaron, Seth, Cam y Yafet se separaron. Cam fue el que fundó a los cananitas. Seth, Yafet y Seth fueron los que fundaron las otras civilizaciones, y teóricamente todos venimos de esas tres razas. La que se fue al norte de África, la que se fue un poquito al norte de Europa, y la que se quedó ahí en la Mesopotamia. Entonces, partiendo de esa base, si los egipcios vienen de la parte de los cananitas, y nosotros venimos de la parte de los que se quedaron en Mesopotamia, y que luego se fueron a Asacia, y que luego pasaron por acá, pues por ahí, pues somos medio hermanos de los cananitas. Entonces, bueno, entonces a lo mejor traemos por ahí algún gen de Noé, bíblicamente, todos los que estamos aquí, a lo mejor. Y si no somos católicos, pues no. Pero bueno, los que seamos católicos, a lo mejor traemos un gen por aquí. Bueno, entonces estas diferentes, ¿cómo se llama?, peregrinaciones o migraciones, que se dieron durante todos estos miles de años, fueron trayendo cosas de un lugar a otro. No quiere decir que trajeron cosas desde Egipto hasta la tierra aquí, como se llama, del centro de México. Pero, obviamente, todos esos recorridos que hacía la gente, en aquellas épocas, llevaban cosas. Y entre las cosas que llevaban, a lo mejor llegaban granos, a lo mejor llegaban cosas que se iban adaptando, o se iban hasta, ¿cómo se llama?, hasta por accidente, dando en ciertos otros lugares. Vamos a ver la columna vertebral del pueblo egipcio, y la columna vertebral del pueblo de México. O sea, el río Nilo, en el caso del pueblo egipcio, la del lago de Texcoco, en el caso particular, ahora sí que de la cultura mexica. Y aquí vamos a hablar realmente de, no por ahora sí que crearme, no es por ser chilango que voy a hablar de los aztecas. Básicamente, vamos a hablar del pueblo mexica, porque, a final de cuentas, como que no por desmenospreciar, obviamente, ni a los mayas, ni a los solmecas, ni a los toltecas, simplemente porque es como que donde más información hay, sobre todo de comida. Bueno, la navegación, en el caso particular de Egipto, se hacía por barcazas, todo el comercio se hacía por barcazas. El río Nilo, en algunas partes, es prácticamente un océano. En el caso particular del lago de Texcoco, la navegación también se hacía por barcazas mucho más chicas, mucho más pequeñas, pero por barcazas también. Cultivos aledaños al río, igual en el caso de los aztecas, cultivos aledaños al río y en el río. O sea, los aztecas eran muy curiosos, porque no sólo, a diferencia de los egipcios, los egipcios hacían canales para meter el agua del río Nilo hacia la tierra firme y entonces empezar a cosechar y a cultivar. Los aztecas eran mucho más chicocludos y hacían entonces chinampas, ponían sus cañas, rellenaban con lodo, rellenaban con tierras y arriba ponían sus semillas y empezaban a germinar ahí sus islas. Y cuando ya necesitaban moverse o tenían que llevarle alguna ofrenda al platoani, entonces llegaban con su lancha, con todo y las hierbas para que el platoani estuviera feliz a la hora de la cena. Consumo de pescados variados, animales que se alimentan de estos. Igual acá en el caso de los aztecas, consumo de pescados variados y animales que se alimentan de estos. A eso me refiero que, por ejemplo, todos los tlatoanis, en el caso de los aztecas y los faraones, uno de los alimentos principales era el pescado. Parece mentira, pero los egipcios, según los escritos y según los papiros que se han encontrado y lo que se ha estudiado, no comían tanto pescado como deberían de comer, o como se supone que deberían de comer teniendo al nido al lado. Y curiosamente también los aztecas. O sea, si comían pescados, comían, de hecho, ajolotes, comían inclusive la larva que se formaba de las moscas cerca de los esteros del lago, pero realmente no eran grandes consumidores de pescado, incluso del lacustre. Preferían de repente, y nos cuentan algunos de los documentos, inclusive en algunas de las historias, de que traían los pescados inclusive del mar, entonces sí para que se los comieran los tlatoanis. En el caso particular del pueblo egipcio, aportación de pueblos alineados o conquistados, y en el caso de los aztecas, también algunas aportaciones de los pueblos que conquistaron. Mucho desarrollo en 3.000 años de historia. En el caso de los egipcios, la importancia de la religión, igual que en el caso de los aztecas. En el caso de los aztecas, los dos pueblos, obviamente, politeístas, los dos pueblos con muchos dioses, los dos pueblos con muchas creencias, pero a final de cuentas, en el caso de los egipcios, sí, a la hora de enterrar a sus muertos, sí se preocupaban mucho por darle suficiente alimento y suficiente comida y suficiente grano y se han encontrado en las tumbas muchísimos restos de animales, restos incluso de queso, de cerveza, de vino, en las tumbas egipcias, porque consideraban que se tenía que ir a cruzar mucho tiempo antes de llegar a donde tenía que llegar. En el caso de los aztecas, particularmente no de los aztecas, no había antierros, no había antierros funerarios más que para ciertas gentes, como los que murían ahogados, algunos guerreros especiales, algunos tlatuanís, pero no con tantas ofrendas. O sea, como que los aztecas nos gustaba más a nosotros, como mexicanos, comer unos antes de morirnos y ya muertos ya no necesitábamos que nos pusieran ahí al lado. Microclima semidesértico, un microclima muy variado en el caso de los aztecas, origen cananita y mesopotámico, origen otomí, procedentes de Asia. Realmente de los orígenes en el pueblo egipcio, pues hay algunos que datan 14 mil años antes de Cristo. En el caso de los aztecas, pues lo que antes se llamaba el hombre de Tepeshpan, que al final de cuentas resultó que no era hombre de Tepeshpan, sino era la mujer de Tepeshpan, porque al final de cuentas el hueso que habían encontrado era una cadera de mujer. Bueno, y ahora peor, porque ayer o antierro se vi el noticiero y ya encontraron a Mani en un cenote ahí en el hoyo negro en Yucatán, y ahora resulta que ella es la más antigua de las civilizaciones americanas. Entonces, cuando vemos esos números, cuando vemos que tanto la mujer de Tepeshpan o cuando vemos que Naya, perdón, en el cenote del hoyo negro, tienen 12 mil años antes de Cristo. Entonces, yo me regreso a esta parte en donde digo, bueno, hay alguna parte en donde si algunos historiadores dicen que hay una brecha de 23 mil antes de Cristo a 14 mil antes de Cristo y algunos de los historiadores datan de que el Estrecho de Berín se cerró o se descongeló en el 11 mil antes de Cristo. Creo que 11 mil años sí son suficientes para haber transportado cosas de acá para acá, pienso yo. Como les digo, yo soy cocinero, no soy historiador, pero pienso que a lo mejor se pudo haber hecho algún tipo de comercio. Inclusive, en la parte del sur, de América del Sur, hay una teoría también en la que algunos de los pueblos incas y algunos de los pueblos mayas llegaron por la parte de abajo, por las glaciaciones, por la parte de lo que es Oceanía y América del Sur y de ahí subieron hacia Yucatán y por eso la diferenciación del yucateco con el que venían los nahuas y los aztecas que venían del norte. Entonces, pues, esta parte medio histórica y como les repito una disculpa para los historiadores por todo lo que estoy diciendo si hay algo que está mal, pero bueno, nada más para irnos sentando y viendo si algo funciona. Ahora, hay unas características específicas de los ríos que me puse ahí a inmediato y los lagos del Nilo y el lago de Texcoco que me puse más o menos a ver. En el Nilo comienza la crecida en el solsticio de verano hasta el equinoccio de otoño, que es cuando se tenían que preocupar los egipcios de que se les inundaban también sus cultivos o se les inundaban sus canales de riego o se les inundaban sus granjas que estaban ahí cerca del lago. En el caso del lago de Texcoco comienza la crecida en los meses de julio-octubre, más abundantes de julio-agosto. Los que han estado de visita en la Ciudad de México en esos meses saben que llueve todos los días todas las tardes. Bueno, igual les pasaba a los aztecas que les llovía todas las tardes en esos meses abundantemente y entonces había crecida también del lago y obviamente también a veces se les inundaba y todo. Crean diques y lo conducen hasta donde creen que es importante. En el caso del lago de Texcoco como ya platicamos, crean chinampas en las partes bajas y cerca de los islotes para cultivar sus alimentos. En el caso del Nilo hacen pastar a sus animales y recolectan fácilmente durante el año. En el caso del lago de Texcoco durante el periodo preclásico se comienzan a sentar junto al lago. Conocen bien las crecidas y cómo verán y qué pueden prever en la cantidad de la cosecha. En el caso particular del lago de Texcoco es el generador de comercio con los aztecas el lago. Es el generador de comercio de toda la cuenca del Nilo y en el caso del lago de Texcoco Netsamualcoet fue el que creó un dique para evitar las inundaciones. Ya desde aquel entonces se empezaban a inundar las ciudades y entonces había gente que se preocupaba de eso. En el caso particular pues lo que trataban de ver y de cuidar mucho eran obviamente sus cultivos. Un perfil histórico de los dos pueblos. En el 3000 antes de Cristo Menés el primer faraón fue el primero que trató de organizar el comercio. Muchos pueblos en el caso de Egipto vivían en la margen del río Nilo y Menés fue el primero que realmente trató de juntar comercialmente a todos esos pueblos. En el caso del perfil histórico de los aztecas el primer gran pueblo que viene de los ormecas Teotihuacán del 400 al 800 los mayas del 300 al 1000 después de Cristo los toltecas del 900 al 1200 y realmente el primer para los que tecuti le entraban y de los aztecas hasta tecas mexicas o tenoscas el señor Acabapistli viene hasta 1400 después de Cristo. O sea traemos una brecha de 4 mil más de 4 mil años entre el primer faraón y el primer Tlatuaní entonces de repente ahí es cuando yo empecé a decir ah bueno pues entonces si está medio en chino la comida egipcia haya influido a la cocina mexicana de alguna forma pero bueno vamos a seguir estudiando y luego vamos a ver si realmente se puede o no se puede el caso del legado egipcio bueno ya hablando de comida el pueblo egipcio son los que crearon el pan crearon la cerveza y crearon el vino el caso particular de nosotros creamos las tortillas obviamente el maíz la masa las tortillas y creamos el pulque y el mezcal eso es lo que se creó porque obviamente lo que estaba en la tierra todos los alimentos que México le dio al mundo y los elementos que Egipto dio al mundo los vamos a ver a continuación pero realmente estas son creaciones gastronómicas o creaciones alimentarias o creaciones alimenticias que se dieron fortuitamente algunas otras se dieron porque alguien se puso a mezclar cosas y salió eso en el caso particular del pan en Egipto se han encontrado en las tumbas egipcias de los farabones panes variados inclusive panes dulces o sea panes con fermentación levadura panes que llevaban dátiles panes que llevaban nútidos panes que llevaban incluso sabores dulces porque ya se han encontrado restos de miel de abeja entonces que quiere decir eso que dominaban la panadería los egipcios tenían una cuestión muy interesante todos los hornos de pan los hacían junto a las márgenes del río y eso lo hacían porque obviamente para calentar los hornos necesitaban leña la leña era combustible la leña producía incendios entonces lo más cerca que estuvieran del agua era mejor para apagar sus hornos cuando se les encendiaba y el pan en el caso particular de Egipto ahí es donde me voy a detener para hacer la primera analogía con nosotros en este caso con los aztecas es que este pan la primera forma en la que se hizo pan hay que tomarlo muy en cuenta primero que nada que es lo que pasó tenían trigo por alguna razón a lo mejor se lo comían crudo a lo mejor lo dejaron que se secara un poco después dejaron que se secara más después eso que les había guardado a lo mejor alguien por error lo machucó lo aplastó y ese polvo que quedó al día siguiente se le humedeció o le echó agua y vio que se podía hacer una masa y vio que esa masa después le cayó acerca de una piedra caliente y vio que eso que estaba ahí era un pedazo de pan así es como más o menos narra la historia que se hizo el pan las levadoras están en el aire entonces después varios años después al hacer sus masas cuando entendieron que al moler el trigo remojar el trigo y hacer estas tortillas y estas tortillas calentarlas sobre piedras calientes obtenían su pan que el primer pan que nosotros conocemos es el pan que es el pan árabe el pan que no lleva levadura es un pan plano que se hacía sobre piedras calientes es el mismo origen en el caso del pan egipcio y entonces haciendo una analogía ahora si vamos a los aztecos pasa lo mismo el pueblo del maíz agarra el maíz lo empieza a comer después por alguna razón científica a alguien se le ocurre ponerle cal y a alguien se le ocurre aparte de molerlo y ponerle cal igual hacer una pasta hacer una masa con agua y entonces ponerlo también o por error o por no error sobre un comal en este caso de barro o una placa de hierro y entonces obtenemos una tortilla entonces los dos pueblos con años miles de años de diferencia obtienen el mismo producto un pan que es la base de la alimentación de todo el pueblo en el caso particular del pueblo egipcio el pan era la base de la alimentación en el caso particular del pueblo azteca el maíz las tortillas el atol era la base del pueblo entonces ahí esa primera analogía me gusta mucho como para decir oye que curioso que los dos pueblos hayan hecho esa parte creadores de la cerveza volviendo con lo mismo usaron las levaduras para fermentar sus bebidas usaron sus levaduras que tenían para el pan empezaron a domesticar el pan a tratar de trabajar el pan a tratar de hacer sus levaduras y entonces descubren varias cosas que si esa misma levadura se la agregan en este caso a un brebaje que he hecho a base de trigo o en un jugo que sacaban de la vid porque ellos son los primeros que empezaron a hacer vino no tan bueno a lo mejor no tan vasto o no tan rico como el que después hicieron los griegos y los romanos pero ellos descubren la fermentación alcohólica entonces la cerveza se vuelve también en el caso particular de Egipto uno de los alimentos principales nos cuenta un poquito la historia que en el caso de los faraones cuando hacían sus recepciones y sus fiestas siempre había cerveza y vino en el caso particular del legado mexicano también o sea ven a una tusa o ven a un tuso o ven a algún tipo de conejo que se está comiendo el corazón del maguey y entonces ven que el tuso sale muy contento y entonces nuestros ancestros se acercan al maguey le voy a hacer como le hace el tuso y también salen muy contentos y entonces entienden que de ahí del maguey pueden hacerse cosas primero que nada comer segundo sacar sacar el aguamiel tercero del maguey hicieron todo lo que no nos podemos imaginar porque se hicieron telas se hicieron punzones se hicieron papiros para escribir se hicieron este incluso tejas para las casas básicamente el maguey se volvió lo que para los egipcios en el caso de la vid y el trigo de la cerveza para los aztecas en el caso del maguey entonces empieza uno a ver unas ciertas analogías en las civilizaciones que es cuando uno dice bueno que curioso que con teóricamente cero contacto las dos civilizaciones tengan cosas aunque no con los mismos ingredientes muy similares en los procesos este los alimentos básicos del Egipto paranoico hay que ver hay que ir viéndolos estos porque son muy muy curiosos la cebada obviamente base de la cerveza y el pan y el trigo los panes los endulzaban con miel frutas o higos en el caso particular de los alimentos básicos de los aztecas el maíz como básico y el frijol azúcares de la raíz del loto en el caso de los aztecas y de la gente acá de los reyes centrales la miel la vid en el caso de los alimentos de los faraónicos utilizaban la mandrágora para endulzar ciertas cosas el problema de la mandrágora es que tenía efectos alucinógenos pero nosotros no quedábamos nada atrás porque nosotros teníamos el peyote y también tenía efectos alucinógenos nada más que con el peyote nosotros no endulzábamos nada acá los egipcios ovejas cabras toros vacas cebús gamos hienas y erizos han encontrado en algunas tumbas de los faraones inclusive carne de hiena encontraron vestigios de carne que pertenecía a un tipo de hiena los egipcios domesticaron las hienas es muy curioso los egipcios pudieron domesticar animales que eran considerados de caza y los lograron domesticar en el caso particular de los egipcios las aves migratorias también las llegaron no a hacer granjas obviamente pero sí a que conocían perfectamente el ciclo migratorio y entonces podían comer pato o comían de repente ciertas aves que tenían migración hacia el norte de África y aquí me gustó mucho una historia que cuenta don Armando Farga en su libro de la historia de la cocina mexicana de cómo un escritor un historiador ¿cómo se llama? colombiano que estuvo aquí en México por ahí de 2700 se encanta de cómo cazaban los mexicanos de las de las épocas de los aztecas a los patos y entonces hace toda la analogía de cómo los cazaban y era muy interesante dice que bajaban los bujes de los árboles que eran estas especies como de calabazas grandotas las cortaban por la mitad las secaban y luego las usaban como cuencos o las usaban para servir bebidas o para rellenar o como para cantimploras si es que tenía que usar las cortaban a la mitad y entonces las dejaban en el lago y entonces dejaban los cuencos ahí en el lago y los patos al principio se asustaban los patos de repente veían que los cuencos no hacían nada y entonces como que empezaban a regresar y después entonces nuestros ancestros aztecas se disfrazaban con los cuencos en la cabeza y se iban nadando con los cuencos en la cabeza y los patos no se movían y agarraban a los patos de las patas y los ahogaban y se los comían entonces éramos muy curiosos para tener un pato para darle a los paraones digo a los latuanis cebollas ajos para la salud y la momificación muy interesante gallinas pollos cornices patos garzas pescados melones poros pepinos lechuga que básicamente la lechuga en el caso faraónico se utilizaba también con carácter religioso la lechuga era muy importante porque era un cultivo difícil obviamente en aquellas épocas era un cultivo que se echaba mucho a perder y entonces cuando se conseguían buenas lechugas era como que la gran ofrenda para el faraón en sus banquetes comer lechuga garbanzos y lentejas higos están atados los últimos que se han encontrado en algunas tumbas 2890 años antes de Cristo eso que le puse allá abajo no al cerdo en todos lados frutas tamarindo jamaica y dátiles estos son los alimentos que son de origen de la región no necesariamente todos del Egipto de esa zona pero son los que se dieron en la cuenca del Nilo entonces son los elementos o alimentos que Egipto o la parte del Nilo le dio al mundo ahora vamos a analizar los de nosotros calabaza abledo chayote chilacayote camote mezquite quelite nopales verdolaga raíces y hongos y chiles variados si se fijan éramos un pueblo vegetariano la base de la alimentación mexica para la gente del pueblo era tortilla chile y calabaza y frijol eso era lo que comían y luego los veo uno en los dibujitos de los cerillos y estaban bien trabajados no estaban no estaban tan mal o sea veo uno ve uno las estatuas de Cuitláhuac y todos están bien y era puro puro chile frijol tortilla y calabaza o sea no estábamos tan mal jitomates choconotles vainilla orégano epazote achiote las tortillas con sal cali tequesquite el tequesquite fíjense esa cosa muy curiosa el tequesquite es un salitre es una piedra salitrosa que en todas las recetas del centro de México y lo que es el estado de Hidalgo el estado de Querétaro el estado de Oaxaca Morelos se usa mucho el tequesquite en lugar de la sal la sal después llegó al imperio cuando tuvieron que ir a las salinas que estaban en los mares y entonces de ahí se traían la sal de mar pero antes de eso salaban con tequesquite piñas mameyes zapotes tejocotes ciruelas pitajayas churas papayas jícamas guayabas nánchez aguacates capulines seguimos siendo completamente vegetarianos ok pescados acociles cangrejos ajolotes larvas y huevecillos de las moscas pescaditos larvitas ajolotes tampoco no crean que había robados y meros y huachindangos o sea no comían nada de eso nada de eso palomas codornices patos y el héroe de la fiesta el guajolote ok venados ciervos liebres conejos tusas tlacuaches tepescuintles gusanos algunos huevecillos en el caso particular de no sé si los los tlatoanis tenían el gusto de comer gusanos de maguey me imagino que sí porque ahí estaba el gusano y no sé si en aquel entonces los tlatoanis se comían los escamoles pero a final de cuentas si se los llegaron a comer o los descubrieron pues era una maravilla para ellos y como tenían mucha mano de obra barata pues podían sacarlos sin ningún problema maguey maguey para el pulque y del cogollo del maguey para el mezcal mucha parte del maguey era leña adobo fibra techo punzones papel cuerdas medicamentos entonces aquí me quiero atener un poquito porque fíjense que de los alimentos que México le dio al mundo todos tenemos la idea ¿no? de que el aguacate el chile el tomate la vainilla los más típicos pero cuando uno ve esta lista de lo que comían los aztecas la verdad es que como pueblo hemos dejado de comer muchas de las cosas que están ahí en el caso particular del Egipto faraóinico les puedo decir que dejaron de comer casi todo inclusive ahorita que probemos los canapés que nos hicieron favor de hacernos muy amablemente los alumnos del IRH cuando uno y ahorita vamos a ver por ejemplo la comida típica egipcia más adelante vamos a ver que realmente la comida egipcia como que se estancó después de que terminó el imperio faraóinico o sea no no tuvo una un seguimiento no tuvo una evolución como la tuvo nuestra nuestra cocina y ahorita vamos a ver toda esa parte ¿no? las ofrendas egipcias y las ofrendas aztecas en el caso particular de las ofrendas egipcias casi todas las tumbas tienen piedras o estelas o inscripciones que se ofrendaban al dios fulano y en cada una de ellas por ejemplo el señor Perotti indica que la mayoría de varios tipos de panes bizcochos galletas granos de trigo cebada cerveza vino que se cultivaban en el delta cebollas queso carnes pescado seco también utilizaban las vacas y toros no impuros para sacrificios los faraones aquí déjenme explicarles por lo que entendí o por lo que leí los faraones y los ricos en el pueblo egipcio eran los que tenían acceso a los a los toros y a los ceboes y a los y a los bueyes y es muy curioso entender por qué porque a final de cuentas era muy caro mantenerlo número uno número dos cuando se mataba una res o se mataba un buey o se mataba un cebu no se podía como que repartir en una familia de diez gentes porque sobraba mucha carne y en las condiciones de clima ya dos o tres días y estaba echada a perder entonces cuando se mataba un cebu o se mataba un animal de los que usaban para arar o para hacer sus arados los bueyes o los animales que tenían de carga que luego se los iban a comer los mataban únicamente los días de fiesta porque sabían que se iba a acabar la comida sabían que se iba a acabar la vaca si no no lo mataban entonces por eso es importante en la filimina anterior cuando les puse lo de que el cerdo no en todas las partes de Egipto hay algunos escritos griegos que nos mencionan lo que comían los egipcios y en muchos casos en el norte de Egipto estaba considerado el cerdo como un animal impuro de hecho igual que los pueblos judíos y los pueblos acá de la parte de Siria y de Mesopotamia el cerdo era considerado un animal impuro y no se lo comían ¿por qué? porque se revolcaba en el lodo o se revolcaba en sus propios excrementos y obviamente también en aquella época el cerdo producía la triquinosis entonces lo evitaban al máximo pero en el sur de Egipto se utilizaban a los cerdos para pisar los campos como la tenían así como que sus manaditas de cerdos pisaban los campos y les ayudaban a hacerlos a prefer a prefer utilizar el campo para después sembrar entonces en el sur de Egipto sí se utilizaban mucho los 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 cerdos incluso hay este unas unas tumbas en las cuales en el sur de ciertos faraones se menciona que una de las de las de los regalos que les dieron los nobles para ese evento fueron mil cerdos entonces si fuera un animal que no usaran pues como que juntar mil estaba medio complicado entonces es muy curioso porque ni las vacas que les ayudaban a hacer sus cultivos ni los cerdos que también los tenían de granja se los comían regularmente no era parte de la alimentación diaria del pueblo egipto acá nosotros en Mesoamérica y los aztecas sí se comían al tepezcuincle sí se comían a los patos sí se comían a los guajolotes en el caso particular de los egipcios no hay gallinas todavía hasta la época de Rapsés III que algún tipo de intercambio tuvieron con la parte sur de Europa o la parte del Mediterráneo y entonces por alguna razón llegaron las gallinas y los pollos a Egipto pero hasta la dinastía de Rapsés III cuando ya teóricamente el imperio egipto ya iba en decadencia o ya no era tan poderoso el último vestigio del imperio egipcio si no mal recuerdo es por ahí del 340 350 y bueno cuando los invaden Alejandro pues en ese momento ya casi que el pueblo egipcio deja de tener hegemonía en la región los invaden también otros pueblos de Libia y entonces ahí curiosamente se empieza a perder todo lo que es la cultura egipcia inclusive obviamente la cuestión de comidas y todo eso en el caso de los aztecas solo enterraban a ciertas personas los que morían ahogados algunos guerreros ejemplares si hay algunas tumbas o algunos que se han encontrado con algunas ofrendas pero nada que ver con la de los egipcios la de los egipcios era poner todo eso que ven ahí y hay una lista interminable de tumbas numeradas por ciertos investigadores que ponen exactamente cuantos panes cuantos berreses cuantas llenas cuantos porque era como que ponerles ahora si que el carro completo para que pudieran hacer el viaje completo en el caso de las ofrendas aztecas para los tlatoanis que obviamente como les dije el primer tlalacatecutli tlatoani de los aztecas aztecas mexicas o tenoscas fue a Camapisti el último el que le tocó la conquista a Cuauhtémoc si se fijan no fueron muchos o sea realmente no tuvimos muchos tlatoanis según lo que investigué un poquito quiere decir los grandes oradores nosotros como aztecas no veníamos de una monarquía era más bien el gran orador como se traducía el tlatoanis no era el rey el gran orador era el que el pueblo escuchaba y oía pero realmente no era el rey vamos a hablar un poquito de ahora si de lo que es la comida de la comida egipcia y en el caso particular de la comida egipcia ahorita vamos todo eso que ven ahí algunas cosas vamos a probarlas ahorita aquí vamos a hablar el tabule que es una ensalada de perejil y semola de trigo el coiba que es carne pescado y nueces el babaganush que es un poe de berenjenas los kibes que son unas albóndigas el basterma que es un tipo de cecina ahumada el hummus que son garbanzos en puré con pasta de ajonjolí el guaranap que son ajacujas de parra el betigan que son rodajas de berenjenas asadas otros platos típicos el kosari que son capas de macarrones arroz y lentejas el fatay que son capas de pan seco el malouya la sopa de espinacas hanán que son los pichones rellenos los shish kebab que son las brochetas de cordero que conocemos todos los kufla que son rollos de carne los gambari que son camarones de río en este caso langostinos gigantes con salsa de ajo el michi que es arroz con carne y todos estos platos servidos con el arroz típico que es el pilavo entonces esto es egipto ahorita entonces lo curioso es y donde quedó todo lo de antes si se revisa este menú por ejemplo no hay cerdo no hay res no hay muchas de las cosas de las que hablamos entonces esa parte es la que entonces cuando empezamos a hacer la analogía con el pueblo de nosotros es bueno porque la comida mexicana si siguió un proceso de especialización o de mejoramiento y la cocina egipcia se acabó siendo siendo que fue una cultura mucho más larga mucho más longueva mucho más grande mucho más extendida que la de nosotros y entonces aquí es cuando empezamos a entender que realmente el hecho de haber nosotros tenido contacto primero que nada entre muchos pueblos de la región o sea los aztecas agarraban y venían del pueblo venían de Astatlán allá de Nayarit y eran medios salvajones y entonces llegaban a cada pueblo y mataban a medio mundo pero de repente también agarraban lo bueno de cada pueblo y hasta que llegaron acá a sentarse a este a la gran Tenochtitlán también cada vez que conquistaban a algún pueblo también agarraban ciertas cosas y las adoptaban y cuando nosotros tuvimos la intervención o la invasión española cuando llegué a Cortés aquí la gran ventaja que tuvimos para mi forma de ver y obviamente no hablo como historiador hablo como cocinero la gran ventaja que tuvimos a diferencia del pueblo egipcio fue que los españoles al llegar aquí ellos decidieron guardar todo eso los libios y me imagino que en el caso particular de los que fueron a atacar a los pueblos egipcios cuando ya estaban en decadencia cuando Ramsés está en cielo se va a la guerra con Siria el ejército sirio los derrota y entonces prácticamente se acaban sus reservas de casi de todo tanto de dinero tanto de granos tanto de todo lo que tenía el pueblo egipcio y luego es cuando los conquistan los libios y luego todavía parte de los libios como 10 años después llega Alejandro Magno y los acaba y entonces ya después ahí se terminó no sé cuántos años han pasado después no sé qué haya pasado después con el pueblo egipcio pero esto que ven aquí comparado con lo que tenemos nada más en Nuevo León como historia gastronómica es digno de hacer un estudio más más este más fuerte por qué por qué se perdió por qué se perdieron las frutas por qué se perdieron el pueblo egipcio por ejemplo inventaron el pan inventaron es más yo busqué una cerveza egipcia para traérselas hoy y la verdad es que no encontré busqué vinos egipcios para traérselos el día de hoy aquí en la de la degustación y no encontré entonces quiere decir que mucho de lo que estos farabones y de lo que esta gente tenía en sus en sus en sus comidas no trascendió y a final de cuentas la parte de nuestros ancestros en el caso particular de los aztecas en el caso particular de los mayas inclusive los olmecas toda la parte gastronómica trascendió incluso e inclusive a costa o a parte de la invasión española a parte de la conquista española entonces es algo que tenemos que realmente valorar es algo que realmente tenemos que que entender y decir híjole que padre que nosotros pudimos amalgamar todo eso y que todavía si se fijan de la lista que tenemos de alimentos básicos de los aztecas pues realmente hay muy pocos que no usamos o hay muy pocos que no comemos y si se van a algunos pueblos del centro de México o algunos lugares aún lo siguen comiendo todavía entonces quiere decir que nosotros nuestra cultura si se logró conservar la alimentación pese a todas las cosas que nos han pasado después de la conquista entonces realmente yo dije bueno entonces si hay una analogía si hay algo que la comida egipcia o el pueblo egipcio nos haya influenciado realmente a nosotros como pueblo mexica sea genéticamente por las migraciones de miles de años antes o que realmente algo que el pueblo egipcio nos haya dado al pueblo mexicano y lo único que se me ocurrió fueron tres cosas pero que creo que esas tres cosas son mágicas porque sin esas cosas también en México no estaríamos hablando de mucha cocina una el cerdo la jícama el tamarindo el trigo y la cheve cinco cosas o seis cosas que el pueblo egipcio le dio al mundo obviamente nos llegaron a nosotros pero entonces decimos bueno si tiene entonces un pueblo una influencia gastronómica sobre otro pueblo aunque sean de diferentes años de diferentes épocas de diferentes latitudes e incluso de diferentes milenios y yo siempre pienso que sí porque a final de cuentas aunque a lo mejor no se llevaron el trigo de aquí para allá se llevó el conocimiento a lo mejor no se llevaron el codorniz o el cebú de aquí para allá pero se llevaron la idea de que había eso y de cómo lo cocinaban a lo mejor no se llevaron granos no se llevaron frutas ni vegetales porque se les morían en el camino no los podían llevar pero se llevaban la forma de cultivarlos y entonces a final de cuentas dice uno bueno qué bendición el que podamos estar hablando de que por ejemplo los faraones en sus grandes cenas uno de los ingredientes principales era la cebolla el pollo el pescado las frutas el arroz y el arroz y las vacas eran así como que lo mejor y en el caso de nosotros todos los alimentos que vemos ahí la mayoría han presentado al Tlatuani para sus fiestas y todos los conservamos hasta ahorita entonces pues yo lo único con lo que quería terminar esta presentación pues es nada más diciéndoles me hice la pregunta ¿hay una influencia de la cocina egipcia en la cocina americana? y yo creo que sí en los ingredientes y pienso que sí entonces en algunas de las formas en las que hacíamos las cosas si nos vamos después a que obviamente mucho de lo que ellos tenían se pasó a España y de España después se pasó con nosotros pues obviamente tiene cierta lógica aquí yo traté de encontrar algo mucho más vivo mucho más tangible mucho como algunos ingredientes y entonces el cerdo en España España no se la cocina española sin el cerdo tampoco funcionaría y entonces España se lo debe a Egipto y entonces como España se lo debe a Egipto pues entonces nosotros también se lo debemos a Egipto y entonces como todos esta lista de ingredientes pasaron a España y después de España pasaron para acá pues entonces creo que sí tenemos mucha influencia de la cocina egipcia y si no de la cocina de los ingredientes egipcios entonces bueno no sé si tengan alguna duda pregunta su comentario sugerencia queja con esto quiero terminar la presentación es una pequeña información que como les digo una disculpa a los historiadores si dije puras barbaridades si no pues ahí luego ahorita me corrigen y me dicen ahí me pasan la notita para cambiarle pero con mucho cariño la idea de este ejercicio es hay muchas cosas que nos unen como pueblos en el caso particular de la alimentación nosotros que nos dedicamos a hacer comida nos damos cuenta de que no importa a donde vayamos me ha pasado a Lulú a Mim a la gente que estamos aquí desde hace muchos años cuando vas a otro país por ejemplo a mí que me ha tocado ir a cocinar a ciertos a Estados Unidos a Francia cuando vas a otro país y te preguntan sobre la comida mexicana y les haces algo que no están acostumbrados que no han descubierto que son sabores nuevos para ellos invariablemente lo disfrutan invariablemente te dicen wow que rico que padre que bonito entonces lo que estamos tratando de hacer aquí en la asociación es precisamente empezar con una serie de eventos como este a difundir primero que nada la gastronomía en el estado dos a difundir la cocina norestense en el mundo entonces pues aquí a lo mejor vamos a estarle dando guerra al museo le vamos a estar haciendo una serie de conferencias o pidiéndoles conferencias le vamos a pedir que nos haga favor de darnos una conferencia de todo lo que son los ingredientes neoleoneses clásicos y precisos y pues más que nada con esto quería cerrar mi presentación les agradezco mucho que hayan venido espero que no se hayan aburrido espero que hayamos aprendido juntos un poquito de pues de cocina de ingredientes y espero que ahorita le quería pedir de favor no sé si está por aquí el chef Carlos Juanico nada más para que nos diga de qué va a consistir nuestro nuestro buffet que amablemente nos hicieron el favor la gente del IMH de ofrecernos por lo pronto te merece realmente te merece muchos aplausos realmente porque además de un excelente profesional es una gran persona muchos amigos pueden confirmar eso me da muchísimo gusto compartir con ustedes este espacio que es cultural y la cocina así la entendemos nosotros los que estamos en cocina es un código más para entablar esa relación que hay entre las personas entre los pueblos más allá de los idiomas que nos comunica que nos presenta un código diferente para identificarnos me da mucho gusto también compartir este espacio a través de la institución con la que estoy es el IRH una institución que ustedes saben que aquí en la localidad es pionera y que está en eventos importantes como estos porque principalmente la asistencia de ustedes confirma eso que estamos compartiendo esta unión o esta fusión de culturas hablando de la cocina como lo hizo el chef de otras latitudes y también de un lugar que tenemos en común donde hoy compartimos este espacio para poder disfrutar algunos de los ingredientes que mencionaba el chef en su plática vamos a les voy a hablar en español lo que los nombres en egipcio ahí están representados en la mesa donde estamos ofreciendo lo que van a probar y es básicamente un puré de garbanzos que tiene algunos condimentos es parte de lo que mencionó los dos panes que van a encontrar es un pan pita y un pan fermentado que desde ayer los chicos que van a ver ahora ahí atrás desde ayer que están trabajando en fermentar panes y trabajar con mucho gusto para que ustedes lo puedan probar y que se transporten un poquito a la cultura egipcia berenjenas que es otro ingrediente muy presente en Asia y esos dos panes que les mencioné y una ensalada que es un tabule esos algunos de los que van a probar carne de cordero en una presentación muy pequeñita para que la puedan degustar y la logística o la la forma es si vamos en orden vamos a ir saliendo por la por este por este lado y bueno ahí van a estar los chicos ofreciéndoles un platito para que en ese platito ustedes puedan probar cada una de las cosas que estamos presentando hay dos tipos de agua que les mencionó el chef tamarindo y jamay así que pues ojalá lo disfruten como nosotros en haberlo hecho aplausos